Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers X-Men Collaborating X-Spains y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este X-Spains en primer plano en su modo robot y podemos ver que está Wolverine en su hombro derecho bueno, y acá podemos ver a Wolverine y a Bestia, si no me equivoco de X-Men bueno, y acá podemos ver el plástico del empaque en el cual viene esta figura que como yo ya les dije se llama X-Spain junto con Wolverine y Beats bueno, y acá podemos ver la parte frontal del modo alterno de esta figura junto con la de Wolverine bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver a X-Spains junto con Wolverine y junto con Bestia, y bueno, y podemos ver aquí podemos ver que tiene unas garras transparentes este X-Spains, este X-Spains bueno, y acá podemos ver la parte posterior del modo alterno de esta figura bueno, y acá podemos ver la caja, el empaque en su parte frontal de esta figura bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver a esta figura haciendo una pose de batalla con, mostrando obviamente sus garras transparentes y acá podemos ver a Bestia de X-Men bueno, y acá podemos ver la parte posterior de la caja de esta figura del empaque de esta figura de hecho, el modo alterno es licenciado porque es de la compañía fabricante de aeronaves y de aeronaves tanto civiles como militares Lockheard Martin bueno, y acá podemos ver en primer plano esta figura bueno, luciendo sus garras transparentes morado y acá podemos ver la parte, acá podemos ver nuevamente pero sí los lentes a este X-Spains bueno, y acá podemos ver la parte frontal de esta figura en su modo alterno bueno, y acá podemos ver acá podemos ver nuevamente a X-Spains en su modo robot con sus garras con sus garras translúcidas moradas junto con Wolverine y Bestia bueno, y acá podemos ver otra imagen más en modo vehículo de esta figura junto con las de Wolverine y Bestia y acá podemos ver la parte posterior en modo robot de esta figura bueno, y acá podemos ver otra imagen más de esta figura en su modo robot con sus garras translúcidas bueno, y acá otra imagen más también con sus garras translúcidas de esta figura bueno, y acá podemos ver la parte acá podemos verlo desde el costado desde el costado desde el costado izquierdo bueno, y acá podemos ver lo que es la cabina del modo alterno a esta figura bueno, y acá podemos ver a la figura bueno, también transformada en su en la aeronave SR-71 Blackbird al igual que Jetfire de Revenge of the Fallen junto ahí con la figura de Wolverine bueno, y acá podemos ver también el modo alterno de este SR-71 Blackbird de esta misma figura bueno, y acá podemos ver tanto a Beats como a Wolverine y acá podemos ver nuevamente la parte posterior del empaque de la caja de esta figura bueno, y acá podemos ver bueno, acá podemos ver junto con Beats y AX Spains y bueno, y esa era toda la imagen finalmente, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao